En este vídeo les enseñaré una propiedad que estoy vendiendo que tiene una extensión de una hectárea, una pequeña finca bien interesante, quédese hasta el final del vídeo. Primer aspecto, allá la llegada hasta aquí es por una carretera pavimentada, hay buenos vecinos a la derecha, a la izquierda, hacia allá ustedes van a tener un galpón para que tengan pollos y gallinas, aquí está como la casa y les muestro aquí que esta instalación aquí es donde está el pozo profundo con su electrobomba, con su conexión, etc. para el abastecimiento de agua, venga les muestro aquí rápidamente, los que están lejos háganse una idea de esta propiedad por favor para que ustedes digan esa es la que ando buscando, bueno, ¿qué se está buscando construir aquí? O una habitación o un local, allá se está queriendo construir como la unidad sanitaria, pollos y gallinas allá, la llegada aquí, carretera pavimentada, corredores aquí alrededor de la casa, venga les voy a mostrar allí lo que tiene esta casa al interior, venga les muestro por acá, vecinos, vean aquí, aquí de este lado tenemos este espacio de como una sala, un espacio, un kiosco para que ustedes compartan con la familia y los amigos, les quiero enseñar acá lo que es este espacio, aquí se dejó lo que es como una sala, la cocina, el espacio, hacia este lado está una alcoba, ya les muestro la alcoba por aquí, aquí está el baño, la unidad sanitaria y aquí está la alcoba, ahí está la alcoba, para que ustedes puedan aquí tener donde vivir, vean este espacio, compartir con las familias y amigos, allá se dejó el espacio para el asado de la carne, un bonito árbol de aceite que se conoce aquí en esta parte del llano, tanque lavadero, hacia allá está, vuelvo y digo, la infraestructura para tener pollo y gallinas, y miren esta piscina, estoy enseñándoles esto, una propiedad en clima cálido, miren, ahí está la piscina, para que ustedes, esto es un pozo para que ustedes tengan aquí sus peces, un buen pozo, hay otro en la parte de atrás, pero les lo voy mostrando, mientras vamos hacia allí, hacia ese pozo, quiero decirles, que esta propiedad está a 35 minutos de Yopal, Cazanare, si usted está en el extranjero, usted dice, pero ¿dónde queda Yopal? Yopal está al oriente de Colombia, y Yopal es una ciudad capital, en este caso es la capital del departamento de Cazanare, así que, quien quiera vivir aquí a 35 minutos, de una ciudad capital de Colombia, ahí están sus órdenes, esta propiedad, valen 240 millones de pesos, tiene escritura, etcétera, etcétera, ahí está el otro pozo para pescados, enseguida de estos pozos, por decirlo así, enseguida de estos dos pozos, allá hay un encerrado donde hay alrededor de 70 árboles de cítricos, naranja, limón, etcétera, y hacia atrás, allá hay yuca, plátano, y otro pedazo, esto es una hectárea, una hectárea es buen terreno, así que, echen un vistazo por, de último ya, entonces, escúchese bien, vale 240, ¿qué se está buscando hacer? Cambiar por una casalote, una casalote que esté en Yopal, Casanare, única y exclusivamente en la ciudad de Yopal, que está en Medellín, que está en Bogotá, que está en Tunja, que está en otra ciudad, no, solo en Yopal, Casanare, solo que esté en Yopal, Casanare, entonces, si tiene una casalote allá en el área urbana, se le cambia, para que lo tengan en cuenta, entonces, ahí está, a su entera disposición, si usted necesita venir a ver la propiedad, me escribe, o a mi whatsapp, o me llama, agendamos cita, y viene la mira sin ningún compromiso, entonces, ahí están sus manos, gracias a aquellas personas, que ayudan a compartir este video, con sus familiares, amigos, etcétera, etcétera. Gracias.